Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Fíjate como tengo las manos Temblorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Que lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar